El trabajo es un inicio con mucho cariño, con mucha pasión, para poder evolucionar como lo que es tangible, el arte puro del bonsai. Es nuestro inicio del club bonsai mixteco, estamos dando nuestros primeros pasos, es el material con el que contamos de momento y esperamos a futuro seguir evolucionando para forjar piezas ya más sólidas de lo que caben los cánones de directrices de bonsai. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.